El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha visitado este jueves la finalización de las obras en la calle Sevilla de la estación. Junto al primer edil se trasladó a la zona el primer teniente de alcalde y responsable de la estación Taraguilla y Miraflores, Juan Manuel Ordóñez, y el teniente de alcalde de Obras y Servicios, José Antonio Rojas, junto a técnicos municipales. Ordóñez reconoció que el proceso ha sido sumamente rápido, por lo que hay que agradecer dicha premura a la constructora. El edil comentó que la calle Sevilla, que es neurálgica, comunica no solo con el colegio, sino también con el centro de salud y los restaurantes de la zona, una vía que ha mejorado funcionalmente con la erradicación de las barreras arquitectónicas, con la mejora de las acometidas que están en esta calle. Es un proceso de finalización en el cual ha sido bastante rápido, en el cual a la constructora Rojas Carrillo le tenemos que agradecer esta rapidez en esta ejecución de esta obra, en el cual, pues sabéis, es la calle Sevilla, una zona que es neurálgica, que está justo en el centro, que da al colegio, da al centro de salud y a diversos restaurantes, y en el cual, pues bueno, como veis, se han quitado todo lo que son los pasos y los problemas para los discapacitados, son las barreras arquitectónicas y también, evidentemente, las acometidas de las diferentes viviendas que están en esta calle. Por tanto, agradecer a Obras y Servicios y a la empresa en la cual se ha dedicado a esta ejecución por la rapidez y por el proyecto en el final que ha quedado estupendamente y esperemos que esté a gusto de todos los vecinos y vecinas de esta calle. Ruiz Boix indicó que se trata de la inauguración de la remodelación completa e integral de la calle Sevilla, una actuación que ha permitido contar con la creación de nuevos acerados, donde, a su vez, han eliminado las barreras arquitectónicas existentes, lo que le confiere a la vía una mayor seguridad y, sobre todo, que la calle sea accesible a todo el mundo en igualdad. Pero también reconoció que se han realizado otra serie de mejoras en dicha vía. Se han inaugurado la remodelación completa e integral que se ha realizado en la calle Sevilla, en la estación de San Roque, que es una actuación que ha permitido contar con nuevos acerados, acerados, además, con la eliminación total de las barreras arquitectónicas, que va a permitir una mayor seguridad y, sobre todo, ser accesibles a todos en igualdad. En segundo lugar, nuevos firmes de todo el vial al completo, la conexión con calle Viento de Levante, que también había algunas dificultades en la inexistencia de aceras que había, y, en tercer lugar, también se han mejorado todas las acometidas que hay en cada una de las viviendas de esta calle y, principalmente, lo que vamos a ganar es un mayor espacio de la zona de tránsito peatonal en uno de los laterales y en el otro lateral también se ha ubicado una anchura suficiente para pasear incluso con carro o con silla de ruedas. Creo que hay una alta satisfacción por parte de los vecinos de esta zona, además de las zonas colindantes, que es una calle próxima al Colegio San Bernardo y, por tanto, es una calle que transita muchos vecinos de la Estación de San Roque que ya han valorado el esfuerzo que ha supuesto esta inversión de casi 50.000 euros por parte de la Delegación de Obras y Servicios que preside mi compañero José Antonio Rojas y, en este caso, para atender una petición que formulaban los vecinos y vecinas y que era recogida por el Teniente Alcalde del área de la Estación Taraguilla y Miraflores, Juan Manuel Ordóñez. El pasado 23 de marzo, autoridades municipales con el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix a la cabeza visitaron los trabajos en la calle Sevilla, en la Estación de San Roque. El importe de aproximadamente 50.000 euros en esta actuación que promueve EMADESA cuenta con la misma estructura que la calle La Fuente, en conexión también con Viento de Levante.